Muchas gracias, señor presidente. Voy a votarle a favor al proyecto del Senado 873, pero creo que es importante que esté claro que en realidad se trata de la expresión de que se modernice el Departamento de Educación en la provisión de textos a las niñas y niños, porque realmente no podemos hacer más. Y creo que es importante que las preocupaciones que han traído los compañeros se precisen para entender exactamente qué se necesitaría para que lo que propone la medida se convierta en realidad. En Puerto Rico hay aproximadamente 423.000 niñas y niños en el sistema de educación pública. Eso quiere decir que para que esas niñas y niños puedan tener acceso a textos digitales, el Estado tiene que estar en posición de adquirir 423.000 tabletas y entender que esas tabletas se van a llevar a la casa y que no se trata solamente de tener esas 423.000 que se le van a entregar, que el Estado también tiene que estar en posición de sustituir aquellas que se extravíen, que se rompan, que no sean entregadas a fin de año y que son aparatos que por su naturaleza tienen una vida útil relativamente corta, quizás 3 o 4 años. Y que esa inversión, asumiendo que la tableta tiene un costo modesto de poco más de 100 dólares, que no es el caso en el mercado, pero vamos a asumir que es un costo modesto, eso va a implicar 50 millones de dólares que todos los días van a salir de los salones de clase a las casas de los estudiantes. Eso es lo que cuesta. Es muy tentadora la idea de promover que estén disponibles las versiones actualizadas de los libros. Eso debe ser, pero la realidad hoy en el mercado del libro digital es la siguiente. Y es lo que están viviendo muchas familias que tienen a sus hijas e hijos en la escuela privada. El libro que antes costaba 100 dólares es un poquito más barato en la versión digital. Un poquito. 75, 80 dólares. Una licencia de uso por un año. Licencia que se activa en agosto y que se cancela al fin del año escolar. Yo no sé si el departamento va a estar en posición. Lo que pide el proyecto, lo que ordena el proyecto, es que eso esté disponible, que los proveedores hagan disponible la versión digital. El departamento está en condiciones de renovar constantemente licencias, porque el libro que va a estar disponible el próximo año escolar no es el mismo libro que está disponible este. Cuando se cancela la licencia del que se usó ahora hasta mayo de 2015, ese libro desapareció y el único que va a estar disponible es el libro nuevo. Tenemos que asegurarnos de que el Estado está en condiciones de asumir ese gasto recurrente todos los años escolares. Tenemos que asumir también que tanto en las escuelas como en los hogares hay internet. Por lo voluminoso de los libros de texto, no son libros descargables. Son libros que se accesan mediante conexión inmediata con la internet. Si la escuela no tiene internet, ese día no hay libro. De nuevo, hay que evaluar si el Estado está en posición de garantizar acceso a la internet y de asegurarse que los niños y niñas en su casa también tengan acceso en la internet y que tengan además como elemento complementario, que es otro problema que enfrentan las familias que tienen niños en la escuela privada, la disponibilidad de impresora y servicios de impresión para poder presentar los trabajos escritos, a menos que el departamento pueda realmente generar un sistema mediante el cual las asignaciones se puedan entregar en línea. Yo creo que quien no puede lo menos, no puede lo más. Y ojalá y algún día esto sea posible, el futuro va en esa dirección, pero hoy, hoy, yo he estado en escuelas en las que el departamento ha dicho, le dice a los maestros, maestra, no tienes libros hoy y no lo vas a tener mañana. Ni pasado y no sé si el semestre que viene. Libros que cuestan centavos, libros que ya no pagan derechos de autor. Y el fundamento es que no hay recursos en el departamento de educación para hacer eso. Esa es la realidad. Yo no creo que un libro digital sea por su naturaleza intrínsecamente mejor que la versión impresa. Un texto es un texto y lo que importa es que esté accesible. Y me temo que en las condiciones que conocemos del departamento de educación, que al día de hoy no puede tener ni los maestros en su sitio cuando comienzan las clases, no puede tener los programas educativos individualizados actualizados, no pueden ni contar los niños que tienen, hay que mandar gente a los salones, hacer conteo de cabeza para poder promover el cierre de escuelas, es lo que están haciendo ahora. Creo que en ese estado, bastante primitivo en lo tecnológico, quizás esta sea una carga que todavía el departamento no puede asumir. Así que, repito, voy a votar a favor del proyecto porque debemos procurar la modernización del departamento de educación, pero se va a necesitar mucho para que esos buenos deseos se materialicen. Muchas gracias, portavoz.